El día jueves al mediodía se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en el municipio de Hidalgo, Coahuila, que dejó como saldo un supuesto gatillo muerto. En el primer informe se reporta que elementos de la policía estatal realizaban patrullaje a la altura del rancho El Vergel, en el kilómetro 72 de la cartera Piedras Negras, Nuevo Laredo, cuando fueron atacados por civiles armados que dejaban a bordo una pick-up de color gris. Al revelar la agresión, los elementos lograron abatir a una de las personas, mientras que otro bajó corriendo y no fue localizado. Luis Julián Valdés, coordinador de agente del Ministerio Público, dio a conocer que durante este enfrentamiento no hubo bajas ni lesionadas por parte de los elementos estatales, mientras que el cuerpo de la persona abatida estaba siendo o tratando de ser identificada por una de sus hermanas, quien dijo que en vida llevaba el nombre de Antonio Arce Herrera. Sí, se tomó conocimiento el día de ayer de unos hechos con apariencia de delito, en los cuales se realizan ataques a miembros de instituciones de seguridad, en los cuales se han iniciado las carpetas de investigación. ¿Se tiene identificada la persona o no se tiene identificada la persona? Hasta este momento todavía no tenemos una identificación de la persona. ¿Fallecido? Hubo un fallecido por repeler la agresión o hacia los elementos, en donde hubo un fallecido y hasta este momento no se cuenta con una identificación de la persona. Se están realizando los actos de investigación tendientes al establecimiento de los hechos. ¿Detenidos no hay? Detenidos no tenemos. ¿Por parte de los policías ningún herido? Por parte de los policías ningún herido. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.